Si se llama el mundo de mañana, que hacía el alma, por lo dejo al morrer a mi pasión. Me caerá un marido, o de otra libertad más, ya pintero era nuestro rellamá. Ay, mi pastor, maestro, maestro, alegría de esta arca, la llave de oro, y la llave de plata, ay, mi pastor. Aleluya, 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 tu marchares, como aleluya, esta novia, delante de todo el cabal, aleluya, tu marchares.